Hola a todos, soy Lynx y este es el Let's Play de Ninja Gaiden 2. Si se preguntan por qué no he subido video en los últimos días que debería haber subido video, es porque una parte de mí se estaba preparando para este juego. Bueno, no exactamente, pero digamos que hemos tenido aquí, en mi gran país, una gran caída en un agujero. No, o sea, un fin de semana largo. O sea, muchos días libres, por ende, me dediqué a descansar. La verdad es que salí harto, jugué mucho y le saqué platino a un juego de Play 3. Pero esos son asuntos aparte, excepto por ese tipo que... ¡Oh, qué bueno! ¡Ah! ¡No, no! El solo está como de... ¡Ay, qué me gusta esto! Esto de tirarme por el pozo. Y la música está mu... ¿Qué onda con Batman? Hoy en día, todo porque ahora sale como en un juego y a todos les gusta el juego, el Batman Asylum. ¡Ay, no veo nada! Ya no son pájaros. Ahora son como especie de demonios pájaros. Eh, lo cual... Esperen. ¿Por qué morí tan rápido? Normalmente recibo esa cantidad de golpes y todo está bien. No me digan que todos los golpes me quitan sobre dos barras. Lo cual no me gustaría para nada que fuese así. ¡Algo agarré! Por favor, dígame qué fue. Y todos están aquí conmigo, incluso el loco de la roca. Está lleno de locos que se parecen a Chumagora. Ese loco de pelea. Ah, ¿y por qué nombro a ese tipo? Es porque me compré el... Me ha ayudado Lizard a comprarme el Ultimate Barrel Subcapbomb 3. Esto va a ser un problema grande, definitivamente. Y pasé esa parte, no era difícil. Pero aquí las cosas se vuelven complicadas. Las cosas se vuelven complicadas. ¿Ya? ¿Ya? Tengo la habilidad. Me caía el tiro, no sé cómo agarrar eso de ahí arriba porque es como raro. ¡Ah! ¡Super Batman! ¡No! ¿Por qué? Estúpido de error es tonto. ¡Evolución pájaro! ¡No! ¡Evolución pájaro! Me acabo de perder lo que había ahí. ¡Ya, pero...! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tempo! ¡Ah! ¡No, no, venga! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Hay momentos en que quisiera golpear mi joystick y tirarlo lejos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Está acabando conmigo ese maldito! ¡Voy a huir de él! ¡Ah! Ahora termino muriendo, ni siquiera por agujeros, por enemigos. Creo que tengo que ser un poco más cuidadoso esta vez con los movimientos que efectúo. Ya, dejemos que ese tipo siga su camino y déjame tú seguir el mío. No pájaro, no pájaro para ti, no pájaro para mí. Sigue siendo un pájaro, maldito. O sea, sé que ya no tiene pinta de pájaro. Es como, en realidad, como un demonio pájaro, pero... ¡Oh! Ese lugar no se ve nada bueno. ¡Ryu! Creo que deberíamos dar la vuelta. ¡Ryu! Creo que deberías estar de acuerdo conmigo. ¡Tam! Está bastante lejos. ¡Sobrevivió! Supongo que solo se desmayó después de que la atravesaron. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Yakyo? ¿No? Ashtar ya lo maté, ah, se supone. ¡Dime quién eres, maldita sea! ¡Ah! Ahí estamos las 6 y 2, así que todavía esto sigue. Me gusta esta canción. ¡No! Volvió señor pájaro. Todos se extrañamos menos yo. ¿Qué onda? ¿Qué onda es? El tipo de la roca se tiró. Ahora sigue con todo. Se supone que él tiene que tirar la roca, no a sí mismo contra uno. Y creo que yo debería usar las habilidades más seguido. Pero es que tenía la habilidad de fuego hacia arriba y creo que en esta ocasión no me es tan útil. Creo yo, estúpido loco. Esta habilidad que no es tan buena. Esta sí es muy buena. Esta sí es la mejor de toda la vida, de toda la vida de la vida. O sea, es como avanzar y después que yo agarre otra habilidad y perderla, es lo mejor. Pero ¿para qué volver al juego tan sencillo? No, 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 no. Uy, le quedó bastante poco, creo que puedo lograrlo. Ya, ¿cuál es el correcto, maldita sea? El de la izquierda o el de la derecha. Creo que es el que está acá, de este lado. El que va corriendo hacia allá, así que voy para allá y aprieto dos veces para adelante como si este juego fuera un juego de pelea, pero no lo es. Ya, esas cosas se pueden destruir, eso es un buen signo. Ya, aprendiendo cosas del boss. No lo puedo pegar, este tío. Estoy perdiendo mucha vida también. Estoy perdiendo mucho. Estoy perdiendo mucho. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Ah, es el que está del otro lado Este Ah Bien Ah, bien Estuve a punto de morir, pero lo logré Eso es lo que cuenta Sí, me acuerdo de él Fue un maldito Era la misma técnica en realidad Oh, horrible Oh Y todavía sigue con los brazos cruzados Eh, se supone que está débil, ¿cierto? ¿De nuevo? Acto número 7 Ay, no Cientos de ellos no Esa no es manera de decirme, maldita sea Voy a salvar el mundo, no me trates así Me voy por mi cuenta No, porque tú me digas Ay, ya Oh, va a belear hasta el final Y Eh Creo que el juego tiene 7 fases Por ende Esta es Vendría siendo la última fase Pero Eso me pone muy nervioso O sea, hay un ojo ahí en el mar Hay dos ojos en el mar Si lo pueden ver Y El video puede haber sido corto Pero Lo que se viene ahora va a ser horrible Porque Bueno, lo verán en el siguiente video Que puede ser Quizá El último Con muchas partes Soy Lynx Chau 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 O